Eso fue muy cagadísimo Se transformó Se transformó La conocí así como Hola buenas noches Y después adentro fue Vengate Hola que tal amigos Bienvenidos a un video más En esta ocasión Va a ser una rodada nocturna Y nos las vamos a pasar de maravilla Porque es un lugar en el que la gente Va a desestresarse Va a pasarla bien Se olvida de todas De todas sus preocupaciones Así que vamos a ir por Wendy Después nos vamos a ese lugar Y ahí nos vamos a encontrar A una muy buena amiga Así que vámonos Estamos en la gastronomía Ya llegamos Bueno amigos pues ya llegamos Acabamos de llegar No llegamos Este lugar es uno de los lugares Que me gustaba ir de pequeño Era uno de los deportes Que me gustaba Andar saltando en la cama Y esta es la lucha libre Estamos en la arena Puebla Y como en todas las rodadas Está mi fiel copiloto Y camarógrafa Wendy Yo Un saludo a mi fan Bueno aquí hacemos Una pequeña pausa Para mandarle un saludo A la fan de Wendy Que es Victoria Romero Que le dejó Un grato comentario En el video De Temesontla O conocido como Temescondes Así que vamos a esperar En estos momentos A una gran amiga Ella es Rosy A ella también le gusta Esto de la lucha libre Venir a gritar A desestresarse A pasarla bien Estoy esperando Que me mande Un mensaje Rosalía Dice que ya voy ¡Ah! Ya voy en la 25 Dice Que llega en 5 minutos Rusquiña la niña Así le digo de cariño Mientras vamos Por los boletos Y a curiosar un poco En esta esquina El Santo y Cabernario Y en esta otra Flupebon y el Bultón Yo quiero la de octagón ¿Por qué? Hexatlón Un saludo a mis fans Este del octagón ¡Ah! Bueno amigos pues ya encontramos A mi queridísima amiga Ella es Rosalía Tenemos un saludo muy especial Que es como de niño Decimos que ella tiene 7% De testosterona Apasionada Cuéntales que encontramos En una página de internet Un wifi de Digna Claro Que decía que mi nombre Tenía 7% de testosterona Entonces desde ahí Nos llevamos mucho mejor Y nos saludamos Así ¡Vámonos! Entonces vamos a ir a comprar Los boletos Y vamos a pasar A echar Más Ya tenemos los boletos Y es momento De sacar el barrio ¡Vámonos! ¡Dinamita! ¡Chiva! ¡Nos nueva creación ¡Dinamita! ¡Cuandrero! ¡Sansón! ¡Y por los perros! Algo interesante De la lucha libre Es que mucha gente De todas las clases sociales Viene a desestresarse Es un bonito Porque entran a este lugar Y se transforman Y es una relación Muy similar al motociclismo Que en el motociclismo No importa que clases sociales seas Lo importante es rodar Y aquí lo importante Es venir a desestresarse Y a divertirte Aquí hay dos shows El de la arena Y el del público El primero de la privada Con ustedes ¡Valiente! El luchador De otro nivel Último ¡Valiente! 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 Estamos en la última pelea La pelea estelar ¿Quién le vas a dar? ¿Pero dos son técnicos? Los técnicos ¿Técnicos? Muy bien No es por algún camino Eres muy bien El Bosquinha Es la última pelea No hay quien le va a dar rudos y técnicos. ¿Rudos? ¿Por qué rudos? Sí, creo que están mejor que los técnicos. ¡Vamos! 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 Ahora queda algo muy cagado, fue que reentramos, nos sentamos y al principio es que nada más íbamos a estar sentados sin hacer nada, entonces una de esas volteó, giró, empezó a decir ¿qué es tu madre? y después agarró esa cosa y le echó a su medio, eso fue muy cagadísimo. Se transformó. Se transformó, la conocí así como hola buenas noches y después adentro fue vengate. Rosy saca su código postal cada que vienen las noches. Sí es culpa de mi papá por traerme a estos lugares, la primera vez que vine mi papá me trajo y así como dice Wendy me transformé, me encantó, mi papá se había asustado de lo emocionada que estaba. ¿Por qué te gustan las luchas Rosy? Porque puedes sacar todo el estrés y como dices aquí no hay clases sociales, aquí todos somos iguales. Bueno amigos es así como terminamos este video, espero les haya gustado, espero haya sido de su agrado, si es así denle me gusta y déjenos un comentario. Recuerden activar las notificaciones para que cada que subamos un video les llegue el aviso y no se pierdan ninguna de nuestras aventuras. Nos vemos la próxima semana. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!